N.R. Records homeboy Rata Juventino controlamos nosotros Rata A la verga con nosotros vatos Hey mira pinche escrapa como la vivimos en mi barrio Hey bacheslipi esos putos siguen ladrando Esos putos piensan poder pero a gata los voy a poner Así que ellos dicen que controlan pero para mi no hace nada Son la misma bola de cagadas y es pa' toda esa bola de sus ratas Hay luz verde para ustedes Métase a mi terre en breve lo puteamos Así que no podrán con estos N estamos conectados con la N.R. Y todo Guanajuato así que no traemos freno Póngase de frente pinche escrapa y te mando pa'l infierno A ti y a toda tu pandilla me la paso por debajo de mis huevos Llegó mi compa el ebri tirándole refuego Catorce al cien por ciento Rata 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 Dejo como puercas en el lodo en esto Soy viejo lobo, si la cagas me la cobro Soy paño rojo, 412k, tos el código calaca Es scrapas de DVD, G, TBC y la 13 Que se acoplan pa' tiquear A mi se me hace que ustedes puro morro pañar Quilar donde los vaya a mirar Así que ya saben lo que les puede pasar Saben que digo la pura realidad Mi vida igualmente que la del satanás Soy un diablo más de la nuestra raza guana loco sean ¡Ja, ja, ja! ¡Las ratas! NR Records, puto, saludos pa'l chicano El tingas, el chocho loco, del paco locote El mono es el snippy ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!